el ojo lo que no le bendiga lo que le bendiga aquí andamos en las calles de california aquí andamos en la ciudad de bel la ciudad de bel es esta donde andamos aquí vamos vamos al walmart para comprar unas cositas allá al walmart estamos en la ciudad de bel aquí en el en el área de california vamos aquí para el walmart me vine por otra calle una calle que se llama flores y tengo que ir hasta la firestone aquí andamos en la wilcox y vamos para para el walmart aquí de la azalea plaza hasta la azalea plaza pero aquí andamos un poquito derrumbados porque me vine por otra calle no era la calle a donde está el walmart pero aquí vamos aquí estoy que me lo bendiga espero que esté bien cada uno de ustedes de sus familias estamos día miércoles 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 que es ahora 6 6 de 6 de mayo miércoles 6 de mayo y aquí andamos mire que vamos esta de cruque es la calle aquí vamos a agarrar a la atlántica aquí está la atlántica me había pasado aquí vamos a agarrar la atlántica para ir al walmart para ir al walmart aquí estamos aquí estamos como están como están como están y vamos en camino para el walmart vamos a comprar unas cositas ahí está cumpliendo años mi niño y le vamos a comprar una bicicleta y otras cositas que necesito yo así que vamos a ir al walmart por allá está el walmart ya me ya lo mire por allá muchas tiendas están cerradas por la cuestión del covid 19 pero el walmart está abierto vamos a ver cómo está a ver si si no no hay mucha gente allá si no está muy muy lleno de personas vamos a ver vamos a ver